La EMT es mi familia, parte de mi vida. Llevo 37 años y aún recuerdo cómo mi padre me acompañó a firmar el contrato como aprendiz. Después de todos estos años, soy la responsable del Departamento de Eficiencia. Llevo 19 años en EMT, entré como conductora, ascendí a inspectora y actualmente soy su jefa de estación, categoría en la que ahora solo somos dos mujeres. Fue un cambio en nuestras vidas, en mi vida también particularmente, de gran agrado. Mi trabajo básico es el mantenimiento de las instalaciones de EMT. Básicamente, yo soy la chica de las marquesinas. Nosotros cuando hacíamos el reconocimiento de ingreso para los conductores, lo hacíamos con el actril aquel que hay ahí en el museo. Y la verdad es que es una cosa fantástica, cómo ha evolucionado la tecnología. Ahora mismo lo haces ya con un ordenador. Y es bonito el trabajar con las bicis, las baterías, los motores, las cestas. Sí, ¿no? Una calculadora. Fíjate aquí de... Llevaba un rollo de papel y tú ibas haciendo la cuenta y le ibas dando al Quintín. Esta fue la sede central de la EMT, que estaba en la calle Alcántara, hasta que nos trasladamos a donde estamos ahora. Y esta es la mesa en donde hemos estado señaladas. Este era el salón de dirección. Y este era el aparcamiento que teníamos allí, la parte de atrás. Aquí encerraban coches. ¡Somos EMT! Bueno, en EMT celebramos este día 8 de marzo con ilusión. Pero también tenemos que decir que desde una empresa referente, como es la Empresa Municipal de Transportes, el día 8 de marzo en realidad es todo el año, los 365 días del año, ya que somos una empresa que además trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana. Y esto lo acreditamos con actos. Hemos creado la cátedra STEM para descubrir talento femenino, para poder atraer a mujeres a nuestra empresa, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito más profesional. Estamos también desarrollando el Observatorio de Mujer y Transporte Seguro, que beneficia tanto a nuestros empleados, como a las mujeres en general, como a nuestras usuarias.